Para el Magazine nos acompaña el Dr. Luis Jorge Gama, Secretario de Gobierno del Municipio de Madrid. Doctor, gracias por acompañarnos en el Magazine. Usted es muy amable por brindarnos esta oportunidad al Magazine, para que la comunidad del Municipio de Madrid y los sectores aledaños tengan conocimiento de todas las actividades que ha venido desplegando la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, el Dr. Giovanni Villarraga Ortiz, en los temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de los madrilaños. Bueno, Secretario, háblenos sobre ese toque de queda para los menores de edad y tema de seguridad en el municipio. Bueno, efectivamente, el municipio tiene el decreto donde se regula el desplazamiento de los menores de edad en el municipio y en este caso, puntualmente en Madrid, tenemos que inicia el toque de queda a las nueve de la noche, hasta las cinco de la mañana del otro día. Hemos venido realizando algunos operativos. En este momento, pues estamos ya prácticamente listo el proyecto de la definición del hogar de paso para poderle dar cumplimiento al ordenado por la ley y se han hecho operativos donde hemos encontrado menores violando este decreto y los hemos dirigido en el colegio municipal y hemos tratado de traer a los padres de familia para que cumplan con esa responsabilidad que les da la ley como es la responsabilidad de saber qué hacen sus hijos y a qué horas están en la casa y cuando están fuera de su casa. Cierre de establecimientos de venta de licor en el municipio. Sí, efectivamente nosotros hemos venido trabajando arduamente en compañía de la administración municipal donde hemos cerrado más de 40 establecimientos dedicados al expendio de licor y donde hemos seguido trabajando en este tema para darle orden al principio. Últimamente, pues los dueños de bares y establecimientos de comercio se reunieron y donde unas personas que los han venido encauzando, manifestándoles y dándoles una desinformación donde manifiestan que el señor alcalde y el secretario de gobierno que les habla estábamos persiguiéndolos y que íbamos a sellar toda clase de negocio en el municipio. Pues quiero aprovechar la oportunidad que nos da el magazine para decirle a la comunidad que esto no es así, que lo único que estamos haciendo nosotros con el señor alcalde y la secretaría de gobierno es poner en cintura a aquellos negocios que no cumplen con lo ordenado por la ley como es la venta de droga en sus establecimientos, la presencia de menores consumiendo licor, la violación de los horarios, porque tenemos negocios que son las 2, 3 de la madrugada y tienen equipos a todo volumen, irrumpiendo el sueño de sus vecinos, la tranquilidad de la comunidad de Madrid. Son todos estos negocios los que nosotros estamos poniendo en cintura, pero los negocios que cumplen con la ley, los negocios que trabajan de una manera ordenada, pues seguirán gozando de ese respaldo de la administración municipal para que puedan seguir devengando los ingresos para sus familias. ¿Cuántos pies de fuerza hay en el municipio de Madrid? En este momento tenemos alrededor de 36 profesionales en nuestro municipio y 40 auxiliares bachilleros. Relativamente es una unidad de fuerza muy pequeña, ya que 37 uniformados nos dan casi 12 policías por estación, porque tenemos tres estaciones de policía, una en Puente Piedra, que es la del sector rural, la de la estación del sosiego y la estación central, que es la de la dirección de la policía acá, donde estamos hablando de 12 policías por cada estación, que esto nos conlleva en los descansos, porque ellos trabajan 12 y 12 horas, entonces serían 6 policías en cada estación, lo que nos daría 18 policías en cada jornada para manejar más o menos un promedio de 90 mil habitantes, que estaríamos hablando de 8 mil, 9 mil personas por policía. Entonces ese ha sido un tema que hemos venido gestionando con el señor alcalde, con el señor gobernador Álvaro Cruz y con el Ministerio del Interior y la Gobernación de Cundinamarca para la consecución de más unidades para nuestro municipio, para poder garantizar esa mayor seguridad y reducir el índice de delitos en el municipio. ¿Cómo se viene atacando la venta de estupefacientes en el municipio? Sí, efectivamente, por parte de las entidades correspondientes, como son la SIJIN, la Inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, se han hecho unos seguimientos, se ha hecho inteligencia y se han presentado, en los meses anteriores realizamos 16 capturas y en este momento ya viene adelantado un operativo muy grande para dar nuevamente con más capturas dentro de nuestro municipio, ya que esto es un flagelo que no se termina, pues cogemos uno y nos aparecen 3 vendedores de droga en el municipio. Entonces ha sido una ardua lucha, pero seguiremos trabajando incansablemente para combatir este flagelo que afecta tanto a nuestra juventud y a nuestra comunidad del municipio. ¿Cómo ha mejorado la seguridad en el sosiego en el barrio San Carlos, San José? Sí, efectivamente, nosotros en el mes de abril, 29 de abril más exactamente, inauguramos el CAI de Parques de Santa María, donde dimos inicio a ese sector de temas que vienen relacionados con la seguridad y hemos venido personalmente con el señor alcalde realizando los operativos en las horas de la noche y hemos mejorado ostensiblemente el tema de seguridad en ese sector. Y como le reitero, estamos a la espera de que nos lleguen más unidades para poder fortalecer más el tema de seguridad en el municipio.